Música Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Carmen Martínez y les presento la información más relevante de esta noche. Una vez más, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, presumió la baja en homicidios dolosos en los primeros 20 días de este mes de enero del año presente en comparación con el año 2020, ya que hay 175 homicidios menos. Además, también hizo esta comparación en ese mismo periodo de tiempo, pero entre el año pasado y el presente, y dijo que hay 75 homicidios menos, pero reconoció que todavía falta mucho por hacer. Luego de que se diera a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, la percepción sobre la seguridad pública que hay en cada municipio del país es alta, y entre las primeras 10 ciudades más inseguras se encuentra Irapuato. El presidente municipal de Guanajuato, Alejandro Navarro, manifestó que comparte una postura católica respecto al matrimonio igualitario. Dio a entender que celebra que se hayan permitido las bodas incluyentes en el registro civil, pero no el matrimonio, pues este sigue siendo católico. Esto pese a posicionar al municipio como una capital incluyente, y en anteriores ocasiones cuando se dio la orden de permitir los matrimonios igualitarios en registro civil del estado de Guanajuato. Además, esta semana realizó una mesa de trabajo en conjunto con el Consejo de Promoción Turística y Empresarios del Nicho, para garantizar que Guanajuato sea un lugar destino para el mercado de las bodas igualitarias. En este sentido, el alcalde panista aseguró que recibirán a todas las personas que quieren celebrar su boda en la capital con los brazos abiertos, y se cuidará de que no se discrimine a nadie. Ninguno de los municipios de Guanajuato se salva del COVID. En todo el territorio estatal, hoy se presentaron 2.110 casos positivos y 17 defunciones. La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que en las últimas 24 horas, en la entidad ya hay 16.336 casos activos de COVID, y tan solo en un día se presentaron 2.110. De acuerdo con la información proporcionada, el municipio donde más casos hubo fue en León, con 774. Le sigue a Zalaya con 205 casos positivos, hasta ahora la cifra más alta que se ha presentado en este municipio. No se olviden de leernos a través de zonafranca.mx y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales. Para mañana, vean el bloque informativo de las drogas de la zona a partir de las 3 de la tarde.